El Museo Multicultural Juan de Dios Soto es un tesoro cultural ubicado en las montañas de la Comunidad del Recodo, Bani. Este proyecto museístico tiene sus raíces en la pasión de Juan de Dios Soto por coleccionar objetos antiguos, una pasión que se inició en su infancia cuando soñaba con tener una bicicleta. Esta bicicleta se convirtió en el punto de partida para una asombrosa colección de artefactos históricos que ahora conforman este museo único. Situado a 270 metros sobre el nivel del mar, el Museo Multicultural Juan de Dios Soto está inmerso en un entorno natural impresionante que contribuye a su encanto. Rodeado por la naturaleza, el museo no solo preserva y exhibe objetos antiguos, sino que también protege su entorno gracias a la contribución de la comunidad local. Esta conexión con la naturaleza es una parte integral de la experiencia que ofrece el museo, permitiendo a los visitantes sumergirse en la historia y la belleza del entorno natural. El museo alberga una amplia variedad de piezas históricas que reflejan la rica herencia cultural de la región. Desde muebles patrióticos hasta artefactos taínos auténticos encontrados en la zona, el museo ofrece una ventana fascinante al pasado. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar estas piezas históricas y sumergirse en la historia y la cultura del área. Además de la colección permanente de artefactos históricos, el Museo Multicultural Juan de Dios Soto también ofrece una variedad de actividades y servicios para los visitantes. Uno de los aspectos más destacados es la oportunidad de relajarse junto al río Baní, donde se han dispuesto mesas, sillas y hamacas para una experiencia aún más placentera. Esta fusión de historia y naturaleza crea un ambiente único que invita a los visitantes a conectarse con el entorno mientras exploran el museo. Otro aspecto destacado del museo es la deliciosa comida criolla que se ofrece a los visitantes. Con una amplia variedad de platos tradicionales, el museo brinda a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la auténtica cocina local mientras exploran las exhibiciones. Esta combinación de historia y gastronomía crea una experiencia completa que deleita a los sentidos y brinda una visión completa de la cultura local. El Museo Multicultural Juan de Dios Soto no sólo es un destino turístico popular, sino que también desempeña un papel importante en la comunidad local. A través de programas educativos y actividades de voluntariado, el museo involucra a la comunidad en la preservación y promoción de su patrimonio cultural. Esto no sólo ayuda a fortalecer el vínculo entre el museo y la comunidad, sino que también garantiza que la historia y la cultura locales sean valoradas y preservadas para las generaciones futuras. El museo también juega un papel importante en la promoción del turismo ecológico en la región. Al resaltar la belleza natural del entorno y fomentar prácticas sostenibles, el museo contribuye a la conservación del medio ambiente local. Esta combinación de preservación cultural y protección ambiental hace del Museo Multicultural Juan de Dios Soto un destino único que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Además de su importancia cultural y ambiental, el Museo Multicultural Juan de Dios Soto también tiene un impacto económico significativo en la región. Al atraer a visitantes locales e internacionales, el museo contribuye al desarrollo económico de la comunidad al generar ingresos a través del turismo. Esto ayuda a crear empleo y oportunidades económicas para los residentes locales, lo que a su vez beneficia a toda la comunidad. En resumen, el Museo Multicultural Juan de Dios Soto es mucho más que un simple museo. Es un tesoro cultural que preserva la historia y la cultura de la región, al mismo tiempo que protege su entorno natural. A través de su amplia colección de artefactos históricos, actividades y servicios para los visitantes y su papel en la comunidad local, el museo ofrece una experiencia única que deleita a los visitantes y contribuye al desarrollo de la región.